Soy del rancho Paredones Pegado a Jesús María Me mataron a mi padre Once años yo tenía Pero yo logré vengarlo Cuando catorce cumplía Trecientos tiros de cuerno Eso y más se merecía El que me la debía Me dicen el financiero Y el que es cinco pa' mi equipo Todos de mí se reían Cuando apenas era un niño Me humillaron, me ignoraron Pero el mundo es muy chiquito Y a la sombra de este árbol Ahora se arriman solito Cuando apriete el solecito Tengo el apoyo del mayo Para que les quede claro Con el señor del sombrero Para lo que diga el primero Estoy para lo que ordene Para el señor mi respeto Soy amigo de los leones Los menores, ni se diga También hay alguien que estimo Por gordito doy la vida Sin pensarla yo dos veces Porque son gente de estima Saludos pa'l ratoncito Es una persona fina Nunca olvido mi familia Trabajar fuerte me gusta Pa' que la empresa produzca Traigo gente con pistola Las envidias no me asustan El que me busca me encuentra Y no se hace tan disculpa No se me olvida el secuestro Hay que ponerse el vientrucha Nunca está de más mi busca Ahí va un abrazo sincero Pa' mis hermanos primero Con mi compadre macaco Existió amistad, también trabajo Yo ya tengo lo que quiero Me dicen el financiero La esa 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 Layla La esa esa囝ez Mis hermanos foret effective me fica Gracias por ver el video.